Noviembre deja una cifra no muy alentadora en materia de homicidios para Urrao. Al menos siete personas perdieron la vida. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego. Tenemos un caso en el sector de Arenales, donde fue ultimado un ciudadano, un deceso masculino, y en el mismo hecho resultó otro joven lesionado por arma de fuego. También se presentó un caso de un doble afectación a la vida en el sector de la gestación de servicio Tezaco. Ahí sufrieron un atentado donde perdieron la vida dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Posterior a eso tuvimos el caso de un homicidio o afectación a la vida por arma de fuego en el barrio Aleo. Y también tuvimos el caso de un homicidio por arma blanca en el sector de la entrada hacia el río, un sector de una corraleja de ganado. Y el último caso que se presentó, se presentó en el barrio Jaiperá, el día 30 de noviembre, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18.40 horas, donde también sufrió afectación a la vida de un joven menor de edad, de 16 años, por arma de fuego. ¿A qué podrían atribuirse estas muertes violentas, que han terminado afectando en su mayoría la vida de ciudadanos jóvenes, incluso menores de edad? Una problemática que se viene a raíz de lo que son la disputa por territoriales, por los barrios, por el manejo de microtráfico. Es una confrontación entre dos barrios o dos grupos ilegales que operan en esos barrios, por ejemplo, el grupo del 20 de julio, y un grupo que se hace denominar Los Conejos, que opera para el sector del barrio Buenos Aires. Algunas acciones por parte de las autoridades de policía, militares y de investigación han dejado varias capturas e incautaciones. Se ha logrado la captura de una persona por orden judicial, por el delito de deporte ilegal de armas de juego. También se logró la captura de dos personas, una deceso masculino y una deceso femenino, por el delito de tráfico de superfacientes. Han sido las capturas que se han realizado, pues resultado del trabajo que se viene realizando en pro de contrarrestar todo este tipo de situaciones que, de bien o mal, pues afectan la tranquilidad del municipio y la seguridad de las personas. Preocupa a la ola de violencia que se presenta en la actualidad, lo que indica que deben analizarse y desarrollarse actividades de preservación a la vida más eficientes, para mejorar la percepción de seguridad y evitar mayores afectaciones a la vida.